¡Hola! ¡Soy Sofie! ¡Yo soy Diego! ¡Y yo soy Lobo! ¡Sofie! ¡Sofie! ¡Hola Diego! ¿Por qué vienes tan contento? Mi mamá me acaba de decir que habrá un nuevo integrante en mi manada. ¿Vas a tener un hermanita o hermanito? ¡Qué buena noticia! Sí, pero mi mamá aún no tiene la panza grande. Entonces, ¿cómo es que tiene un bebé en la panza si no tiene la panza grande? Mmm... no lo sé. Ni siquiera sé cómo se hacen los bebés. Mmm... yo tampoco. Tengo muchas dudas. ¿Alguien tiene dudas? ¡Lobo! Necesitamos tu ayuda. Mi mamá va a tener un bebé, pero todavía no le crece la panza. Y no sabemos cómo se hacen los bebés. No se preocupen. Les explicaré desde el principio cómo se hacen los bebés y por qué la panza de tu mamá aún es pequeña. Dos seres humanos del sexo opuesto pueden traer al mundo un nuevo ser humano si unen sus órganos reproductivos. ¿Órganos reproductivos? Sí, Sophie. Los órganos reproductivos son los que nos ayudan a saber si somos hombres o mujeres. ¡Ah, ya sé! El pene, los testículos y la vulva. ¡Aprendes rápido, Diego! Verán, dentro de los testículos de un hombre se crean espermatozoides. Estos son introducidos en los órganos reproductivos de la mujer, la vulva que tiene óvulos. Los espermatozoides comienzan una carrera. El espermatozoide campeón llega al óvulo y se unen para que inicie la formación de un nuevo ser humano. ¡Qué padre! El espermatozoide y el óvulo se unen para formar un nuevo ser humano. ¡Así es, Diego! Y este nuevo ser humano tendrá las características de papá y mamá. Entonces, ¿se parecerá a los dos? ¡Exactamente! La unión del esperma y el óvulo forma un feto, el cual crece poco a poco en el vientre de la mamá. Pero este proceso es tardado. ¡Ah, ya entiendo mejor! Aunque al principio del embarazo sea normal que no exista un crecimiento en la panza de tu mamá, por dentro están pasando un universo de cosas maravillosas. A los bebés… no, a los fetos les crecen los ojos, las manos, las piernas… y dice mi mamá que hasta que pasan cuatro meses sabemos cuál es su sexo. ¿Por qué no sabemos antes? Porque aún se están formando las partes de nuestro cuerpo. Algunas se desarrollan primero que otras. empezamos por el cerebro, la columna vertebral y algunos otros órganos vitales como el corazón… y en otros momentos, o al mismo tiempo, los ojos, brazos, piernas y genitales. Pero todo toma su tiempo. Por eso es que todavía no sabes si tendrás hermanita o hermanito. ¡Ay, ya quiero que nazca y conocerlo! Diego, todos los días está creciendo, pero tendrás que tener paciencia. ¿Pero cuánto falta? Los bebés lobo tardan en nacer aproximadamente sesenta y tres días. Son como dos meses, pero en el caso de los humanos se espera que nazcan a los nueve meses. ¿Nueve meses? ¡Es mucho! Cada día se notará cómo crece tu hermanita o hermanito y eso será muy emocionante. Y una vez que esté listo para nacer, entonces tu mamá y tu papá deberán ir al hospital para recibirlo. Lobo, ¿cómo saben las mamás que ya va a nacer el bebé? Verá, Sophie, las mamás comienzan a sentir muchos movimientos en el vientre que se llaman contracciones. Se sienten como pellizcos muy fuertes, pero esto es porque el bebé está preparando el espacio para nacer. Los médicos y las enfermeras ayudan a los bebés y a las mamás a abrir un espacio que le ayude al bebé a salir. Y una vez que lo logran, entonces deben cortar un cordón umbilical para que, por fin, el bebé pueda vivir fuera del cuerpo de su mamá. Yo quiero ayudar a mi mamá cuando nazca el bebé. ¡Sí, yo también quiero! Y quiero enseñarle todo lo que nosotros sabemos y que nos has enseñado, Lobo. ¡Bien, chicos! Es hora de que vayan con la manada de Diego. Y recuerden que siempre que tengan una duda, estaré con ustedes. ¡Gracias, Lobo! Sophie, ¡vamos con mi mamá! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡T repaya, products, down-carte!